¿Qué es la defensoría de la defensoría? Bueno, me pareció bastante concreto, con mucho trabajo por delante, por lo cual, bueno, vamos a, desde la defensoría, indicar justamente todo lo que vayamos viendo que va fallando en la realidad y, por qué no, aquello que está bien también remarcarlo. Gracias.